El activista MUXE y defensor de los derechos para el colectivo LGBT Oscar Cazorla fue hallado muerto y con presuntas huellas de violencia en su casa del municipio de Juchitán de Zaragoza, en el estado mexicano de Oaxaca, informaron este domingo organizaciones civiles, hallan sin vida a activista MUXE Óscar Cazorla, quien por décadas luchó a favor de la comunidad LGBT. Destacó la ONG CENCOS, que lucha por el respeto a los derechos humanos y la libertad de expresión, en Twitter. De acuerdo con medios locales, Cazorla fue encontrado sin vida en su casa en medio de un charco de sangre y con huellas de violencia, por lo que las autoridades ya están investigando el caso. Por el momento, se desconocen las causas de su muerte. De 62 años Cazorla fue una de los fundadores de una de las fiestas más populares entre la diversidad sexual y dedicada a los muses llamada, las auténticas intrépidas buscadoras del peligro. Esta fiesta, conocida también como vela, tiene reminiscencias prehispánicas y se celebra desde hace más de 40 años en Juchitán de Zaragoza, reivindicando el papel del MUXE en esta zona de México. El fallecimiento de Cazorla, conocido en esa región como un gran defensor de los derechos humanos para el colectivo lésbico, gay, bisexual y transexual LGBT, ha llenado las redes sociales de mensajes de pésame y de consternación, especialmente de miembros del colectivo de la comunidad LGBT de México, me uno a la pena. De mis hermanas muses de las auténticas intrépidas buscadoras del peligro, descanse en paz Oscar Cazorla, dijo en Facebook Grecia Jiménez. Muxe y candidata en 2018 a la alcaldía de un municipio de Magdalena, Tlacotepec. Otra MUXE, Teca Sicaru, escribió en Facebook, y derramé lágrimas de tristeza al escribir este texto. Oscar fue uno de los que me orientó en mis inicios de MUXE, las auténticas intrépidas buscadoras del peligro. No estamos de luto. Nos has dejado con el corazón roto. Descansa en paz, mi hermano Oscar Cazorla, agregó otra MUXE en redes sociales, Felina Santiago. El Istmo de Tehuantepec, donde se ubica Juchitán de Zaragoza, es conocido por ser tierra de muses. En la cultura zapoteca, las muses son una dualidad, personas nacidas como varones que adquieren un aspecto de mujer y asumen roles tanto femeninos como masculinos, siguiendo una tradición ancestral. ¡Suscríbete al canal!